Hace 14 años que el Rotary Club de San Clemente realiza esta jornada. Es orientación sobre carreras para los chicos del último año de la escuela secundaria de San Clemente y también invitamos a la Valle. Así que contento porque vinieron muchísimos chicos para informarse qué es lo que van a seguir después. Más de 45 carreras. A eso le sumamos también invitación de profesionales de cada área para que le informe a los chicos cómo es la carrera paso a paso cuando ellos están estudiando. Porque una cosa es que te informe la universidad de qué más o menos se trata y otra alguien que ya se recibió y ya estuvo estudiando. Y cada año viene bárbaro porque cada vez estamos haciendo más el número de chicos que vienen. Ya te digo, invitamos a la Valle también y lo vamos a ir haciendo extensivo año a año a más chicos porque en toda la costa somos este año y el año pasado los únicos que lo estamos haciendo. Antes lo hacía también municipalidad, pero bueno, ya no lo hizo más. Así que los chicos vienen contentos. Ellos se juntaron a las 9 con los profes que lo están esperando, los directivos de escuelas que los traen hasta el centro jubilado, que también hacemos un agradecimiento porque todos los años el centro jubilado nos presta en el lugar, en la calle 16. Y a las 9 de la mañana arranca y nos quedamos hasta las 11 entre que lleguen algunos profesionales que por ahí están ocupados y entonces llegan un poquito más tarde. Pero hasta las 11 estamos. Y todos los años, ya te digo, 14 años hace que el Rotary Club lo viene haciendo.